Bueno, miren, los políticos tienen que tener los pies sobre la tierra y ofertar lo que es real y efectivamente sea probable conseguir, sea probable hacer, porque eso le da transparencia y le da credibilidad ante la gente. Usted se pone a estar hablando de vaina, usted sabe que no la va a hacer, pero es de que para que la gente crea que usted es moderno y que va a ganar, oiga, eso es una cosa terrible. Nosotros tenemos muchos males en este país y uno de los grandes males que tenemos en este país es, sobre todo en el tema de los políticos, vamos con los políticos, que ellos se creen que el pueblo es pendejo, que uno le puede decir cualquier disparate y tú se lo vas a aceptar, sí, muy bien, ay, qué bueno, ojalá y eso se haga, ay, sí, vamos a hacer un tren, vamos a hacer un esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer... Óyeme, hay que tener los pies sobre la tierra y los dirigentes, tanto comunitarios como profesionales, deben demostrar una mayor honradez y una mayor honestidad en sus trabajos, en sus planteamientos. Y digo esto porque el Tribunal Constitucional acaba de rechazar una solicitud de inconstitucionalidad de un artículo de la ley de lavado, creo que la 137, 157, la ley de lavado. No, no, de lavado, sí, 157. Zurún Hernández, que para mí es un asaltante de camino, yo no confío, no creo en él, nunca he creído en él desde el primer momento en que se planteó como candidato, bien, ganó, y luego para poder continuar ahí se pasó al partido de gobierno. Y una gente así a mí no me merece confianza ni me merece ningún respeto. Claro, claro, como ser humano eso es otra cosa, pero como presidente del Colegio de Abogados, como, digamos, dirigente de un gremio importantísimo como es el Colegio de Abogados, no me merece respeto. Como ser humano, sí. Surún Hernández encabezó una solicitud de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley 157, 157, 17, creo que es el número, de lavado de activos. Porque la ley de lavado de activos lo que hizo fue que, basado en la 7202, blindó mucho más el sistema con la finalidad de evitar una serie de cosas que se dan. Hay muchísimos negocios en este país que son lugares donde se lava mucho activo. Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay liquor store, aquí hay dealer de vehículos, aquí hay bombas de gasolina, aquí hay muchísimos grupos empresariales que hay que revisar en algún momento. Llegará un día en que tenga que revisarse de acuerdo a la ley. Porque no es posible que un negocio comience a funcionar en el día de hoy, 5 de enero del 2024 y 10 años después haya comprado toda la manzana. Como ha pasado con muchísimos casos, que haya comprado toda la manzana y se haya apoderado de un pedazo del pueblo en compra. ¿Qué está pasando? Algo tiene que estar pasando porque no es verdad. Mi papá duró 70 años trabajando en el comercio y acumuló una fortuna, claro. Pero no la fortuna de los corripios, ni mucho menos. Acumuló una fortuna lógica y entendible. Un hombre que a las 5 de la mañana ya estaba en pie y a las 9 de la noche estaba acostado. Pero se pasó el día entero trabajando a excepción del momento de la siesta y la comida del mediodía. Eso fue lo que me enseñó desde que yo era una persona con condiciones para entender la vida, por lo menos la vida que me rodeaba. Eso era mi papá. Eso era mi papá. Y eso era entendible. Pero hoy día, primero, no hay una gente que trabaje más que ese ejemplo que le he puesto. No hay una gente que trabaje más que Ramón García. Eso no es verdad. Y segundo, los que trabajan un chin, los que trabajan un chin, tenemos obligatoriamente que partimos en cuatro para poder mantener con decoro nuestra familia, porque todo está caro. Todo está caro. Todo, absolutamente. Desde la media que se pone un muchacho hasta el colegio que se le pagó los libros que hay que comprarle. Para ponerle un ejemplo. Y tú que tienes muchachos chiquitos sabes, más que yo, que no los tengo ya, de lo que estoy hablando. Entonces, hay problemas en ese sentido y hay que poner, porque de alguna manera nos están jugando con ventaja. ¿Tú ves? Hay que poner mucha atención en el tema del lavado de activos. Pues, don Surún, la solicitud que hace al TC es declarar inconstitucional el artículo que obliga a los abogados como sujetos obligados de la ley de lavado. ¿Qué es un sujeto obligado de la ley de lavado? Es una entidad o un profesional de una rama de las profesiones, las que sean, en este caso, de las del derecho, que está obligado a pedirle a su cliente cuál es el origen de tus recursos por los cuales tú estás haciendo esta negociación. Eso es lo que tenemos que hacer, pero él no quiere. ¿Por qué? Porque esa vigilancia de la ley, del sistema financiero, sobre los abogados, sobre todo sobre los notarios, implica que usted tenga que ser responsable ante el Estado y ser intermediario entre el cliente que viene y te compra un inmueble de muchísimos millones de pesos y el Estado. Él quiere que los abogados nos ganemos, como dicen los muchachos de ahora, la funda, sin necesidad de decirle nada a nadie. Óigame, óigame, nosotros tenemos un país presa de ese delito de lavado de activos y es necesario que hayan controles. Yo pienso que está correcto que los abogados, que usted me diga, no, vamos a aumentar la cantidad, porque ciertamente los notarios, para hacer un contrato de venta de un inmueble que sobrepase el millón de pesos, tiene que estar obligado a declarar el origen de ese dinero. Que su cliente le diga de dónde viene. Si es un vehículo, medio millón de pesos. Yo pienso que un millón de pesos para un inmueble, eso es una choza. Pero no crees tú, Amado, que eso es una función que debe llevar más bien la DGI y la UAF. Está bien, pero nosotros somos una carrera que tiene un ejercicio público. Sí, claro. Ah, entonces, con razón tenemos que... Ahora, si tú me dices a mí que como persona yo estoy obligado, entonces sí te compro eso. Porque, por ejemplo, en el caso de los médicos, cuando una mujer va a hacerse una operación, una lipo, que vale, creo que cientos de miles de pesos, no le van a decir... Y eso también debería ser un sujeto obligado. Entonces, el tema es aquí lo del abogado. Tú, por ejemplo, yo como abogado, viene Israel de Venezuela y va a comprar una casa y me dice, yo quiero que usted me haga un acto de venta. Es yo ver de qué manera él me comprueba a mí, que lo que soy es un abogado, ¿verdad?, intermediario, el origen de sus bienes. Creo que la DGI debe preguntarle a él, igual que la UAF. Sí, pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, los médicos, los que cobran, los que quizás los honorarios más caros que pueden cobrar es quizás un medio millón o un millón de pesos. Eso no es dinero ya en este país, tomando en consideración cómo está la situación. Ahora, el abogado maneja cantidades mucho más abultadas y por esa razón es que le exigen como sujeto obligado no es que él tenga que decir el origen, sino que su cliente tenga que justificarlo. ¿Y cómo lo justifica? Va encarizándolo, es decir, depósitalo en el banco y te hace una transferencia y con eso ya tú cumpliste con tu función. Yo lo que pienso sí es que es muy poco hablar de un millón de pesos para una venta de un inmueble y de 500 mil pesos para un carro que ya ni lo sonata cuestan 500 mil pesos. Sí, pero ese es el mínimo. Claro, el mínimo. Pero yo digo el mínimo puede aumentarse. Yo pienso que sí, porque cuando tú hablas de un millón de pesos para una casa, ¿de qué es lo que tú estás hablando? De una casita de un barrio malo, ¿verdad? O cuando hablas de 500 mil pesos para un vehículo, ¿de qué es lo que tú estás hablando? O sea, que tú entiendes que debería aumentarse por lo menos a 10 millones de pesos. O 5 o 6, qué sé yo, pero yo pienso que sí, debemos de tener mucho cuidado porque este país se nos vaya a la porra si nosotros seguimos con esta fiesta que tenemos. Muchas gracias.